el tag del novio que voy a ir respondiendo yo y las más picantonas que le dije a ver me tienes que responder estas así que las voy a introducir a ver qué responde porque yo sinceramente no lo sé cuando fue nuestra primera si nuestro primer beso nuestra primera impresión al vernos nuestro primer viaje juntos cuál es nuestro tema principal de discusión si odiamos alguno de nuestros sex que odiamos del otro y y